Música SK channel ini Selamat kami Kita tengok ada pekerjaan ini Apa pasangan anak ini pelakon? InsyaAllah Kalau ada diberi peluang Saya akan berlakon Saya akan masuk TV Mungkin satu hari nanti Saya jadi pelakon Dua empat? Tanya dia Tanya dia Tanya dia Dik boleh testing sikit tak? Dik 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 ¡Gracias! 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 Mereca. ¿Vale a mí? ¡Selamat menyembut kemerdekaan para el país desde SQC ¡Selamat menyembutcríbete a nuestro cumpleaños! ¡Selamat menyembut de hecho la cancion! ¡Nos vemos! ¿Como de acá? Iniciería Pondok que se basa en el personal PIDK comunidad asli Temier de Kampung Kajang Gracias Kampung Kajang ¿Como de acá? ¿Como de acá? ¿Como de acá? No hay personne No hay personne No hay man Eli Él No hay kicking C чтобы Emました ¿Termin Cucur Educ perto Se很 做 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que yo soy de la ciudad. Es que yo soy de la ciudad. Hola, ¿salaala? Es el proyecto de la ciudad de la ciudad de Kampung Kajang. Seguid, la ciudad de la ciudad. Es el proyecto de la ciudad de Kampung Kajang. Gracias por ver el video. Mereka semua adalah daripada suku tumiak. Suku tumiak, mereka datang daripada tujuh buah kampung yang berada di persekitaran sekolah ini sendiri. Terima kasih telah menonton!